Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública de la Sala de Selección de Tutelas Nº 11, compuesta por los magistrados Gloria Estela Ortiz Delgado y Alejandro Linares Cantillo. Ante todo agradezco a los equipos de ambos despachos por la labor tan ardua que han realizado. Trabajo muy fuerte en la mitad de todas estas marchas estudiantiles. Quiero agradecer ese trabajo y felicitarlos por el buen trabajo. En primer lugar, quería revisar el rango y el total de expedientes examinados en esta Sala de Selección, que es la segunda que hacemos en el mes de noviembre de 2019. La Secretaría General de la Corporación informó a esta sala que el rango de su competencia corresponde al siguiente, rangos desde la tutela T7.672.221 al T7.699.220. En otras descargas, el expediente T.656.363. Ese expediente que originalmente hizo parte del rango de la Sala de Selección Nº 10, fue remitido a esta Sala de Selección mediante informe secretarial del 20 de noviembre de 2019. Lo anterior, teniendo en cuenta que el magistrado Carlos Bernal Pulido manifestó su impedimento, mismo que fue rechazado por la Sala de Selección Nº 10, razón por la que luego de revisado el expediente, dicho magistrado hizo la descarga del mismo sin elaborar reseña esquemática. En dichos rangos mencionados, fueron analizados un total de 27.001 asuntos, respecto a los cuales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la Corte, fueron preseleccionados para estudio 276 expedientes, cuyas vías de selección fueron las siguientes. Escritos ciudadanos, 113. Reseñas esquemáticas, 143. Escritos ciudadanos y reseñas esquemáticas, 2. Escritos especiales, 9. Insistencias, 9 para un total de 276 expedientes. B. Impedimentos manifestados en la Sala de Selección. En el curso de la presente Sala de Selección, la magistrada Gloria Ortiz manifestó su impedimento para participar en la decisión sobre la selección del expediente TEM 7.692.724, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, norma aplicable en materia de impedimentos en asuntos de tutela y por remisión expresa del artículo 99 de nuestro reglamento interno. Lo anterior, teniendo en cuenta que una de las accionadas en la tutela en mención es la Corte Constitucional y, dado que la doctora Ortiz, en calidad de presidente de la misma, contestó la acción de tutela. Tras revisar dicho impedimento, el magistrado Alejandro Linares Cantillo decidió aceptar el mismo. Por consiguiente, en virtud de lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 55 y el artículo 99 del reglamento interno de la Corte, se deja constancia que la magistrada Ortiz no participó en la discusión sobre la selección del mencionado expediente. Adicionalmente, el magistrado Alejandro Linares manifestó, a su vez, su impedimento para participar en la decisión sobre selección del expediente T7.695.284, de conformidad con lo establecido en el reglamento interno de la Corte y en el numeral 4º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, norma aplicable en materia de impedimentos. Lo anterior, teniendo en cuenta que fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol y, por consiguiente, apoderado general de dicha empresa durante el tiempo en que estaba en curso la tutela en mención contra Ecopetrol. Por ende, tras revisar dicho impedimento, la magistrada Gloria Ortiz decidió aceptar el mismo impedimento en virtud de que el doctor Linares efectivamente ejerció tales funciones durante el trámite del proceso indicado. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 55 y el artículo 99 del reglamento interno de la Corte, se deja constancia que el magistrado Linares no participó en la discusión sobre la selección del mencionado expediente. C. Insistencias. En relación con las insistencias, fueron analizadas 11 que estaban referidas a 9 expedientes relacionados a continuación. C. Insistencia del doctor Luis Guillermo Guerrero y del doctor Fernando Carrillo Flores, expediente T7.601.914. C. Insistencia de la doctora Cristina Pardo Schlesinger y del doctor Fernando Carrillo, procurador general, expediente T5.999.107. Insistencia del magistrado Alberto Rojas en el expediente T7.594.387. Insistencia de César Augusto Méndez Becerra, director de Defensa Jurídica, de director de Defensa Judicial de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el expediente T7.604.056. Insistencia del Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, T, en el expediente T, 7.006.01.5.31 Insistencia del Dr. Hernán Guillermo Jojoa Santa Cruz, Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, en el expediente T, 7.006.007.461 Incidente del mismo Dr. Jojoa, en el expediente T, 7.006.11.375 Igualmente, otra insistencia del Dr. Jojoa, Director de Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, en el expediente T, 7.006.13.9.18 Y, igualmente, otra insistencia de la Defensoría del Pueblo, en el expediente T, 7.006.13.9.68 D. Total de expedientes y casos seleccionados. A continuación, se relacionarán los 26 expedientes y 24 casos seleccionados que fueron revisados a partir de insistencias, escritos ciudadanos o reseñas esquemáticas elaboradas por la Corte Constitucional. De igual forma, se indicarán los expedientes seleccionados que se acumularán, atendiendo a la identidad de las causas que se tramitan en ellos y de los criterios que orientaron su selección. Una vez presentados por la Secretaría General de la Corte, se procederá a realizar el sorteo correspondiente. Voy a leer los casos que se acumulan para que la doctora Sáchica, por favor, lea los casos a medida que vamos haciendo el sorteo. Los vamos numerando. Los vamos numerando y se van leyendo los casos seleccionados. Dentro de los casos seleccionados que se acumulan, tenemos los siguientes. Por presentar identidad en la causa y para que sean fallados en una misma sentencia, se acumulan los siguientes dos asuntos a expedientes ya seleccionados por este tribunal y, por lo tanto, no serán sorteados. Se acumulan a la doctora Diana Fajardo, son dos tutelas contra la jurisdicción, ante la jurisdicción especial para la paz, con el objetivo de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. Ese fue el criterio de selección, son las tutelas y los expedientes T7.694.351 y el expediente T7.694.352. Esos dos expedientes que he leído se le acumulan a la doctora Fajardo, que tiene un acumulado en relación con la jurisdicción especial para la paz. En segundo término, se acumularán los expedientes para su reparto a esta sala. También son la T7.694.358 y la T6.694.360, también se acumulan a la doctora Diana Fajardo. No, no, estos se sortean. Ah, estos se sortean. Estos dos se acumulan y se sortean. Ah, se acumulan esos dos. Ah, listo. Entonces, toca enumerar ese… No, pero está aquí. Ah, está otra vez. Listo. Entonces, ahora sí, le doy la palabra a la secretaria general, doctora Marta Sáchica. Doyle bienvenida a los representantes de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo. Y procedemos a hacer el sorteo. Doctora Marta, a medida que hacemos el sorteo, por favor, leemos de qué se tratan los casos seleccionados. Bueno, en el cuadro que ustedes presentaron en la sala de selección están numerados. En el primer grupo no le corresponde reparto a la presidenta por reglamento. Entonces, vamos a numerar hasta el número 8, comenzando por el expediente 7.607.461 hasta el 7.678.666. Ese sería el primer grupo. En el segundo grupo sí entraría, le correspondería reparto a la presidenta. Por lo tanto, vamos a numerar nuevamente del número 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terminamos en el 17, que es el expediente 7.691.276. Nuevamente, viene un tercer grupo, donde no le corresponde reparto a la presidenta. Serían ocho expedientes. Vamos a ver si alcanzan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis no más. Y comenzamos ya. Por favor, doctora Gloria, doctora Paula, para... Los números corresponden a los que ya dimos aquí. Y está en turno el doctor Alejandro Linares. Número 5, expediente 7.676.888, participante del concurso de belleza es sancionada por publicación de fotos asumidas como íntimas y se discute si se respetó el debido proceso y la procedencia de la acción de tutela contra particulares. El criterio que abordó la sala de selección fue objetivo, asunto novedoso. Le corresponde al doctor Linares, Alejandro Linares. El número 4, expediente 7.673.307, tutela contra providencia judicial que condenó a reparar perjuicio de daño ambiental. La sala aplicó en su selección criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial. Le corresponde al doctor Antonio José Lizarazo. Número 3, expediente 7.673.053, el tema que aborda es readecuación de infraestructura y asignación de profesores para la escuela rural. La sala en su selección aplicó un criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Le corresponde a la doctora Cristina Parto. Número 2, expediente 7.613.918, el asunto a examinar es el caso de una mujer venezolana en situación migratoria irregular, solicita el amparo del fuero de maternidad. La sala aplicó dos criterios, tanto el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental, como el criterio objetivo, asunto novedoso. Le corresponde al doctor José Fernando Reyes. El número 7, expediente 7.677.060, el asunto, la controversia, se refiere a solicitud de sustitución pensional por quien afirma ser la madre de crianza. Se aplicó criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial, y un criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Para el doctor Alberto Rojas. El número 1, expediente 7.607.461, el tema que plantea este expediente se refiere a la negativa condición más beneficiosa por acuerdos 049.990, expansión de invalidez a personas de 72 años en condiciones precarias económicas. El criterio subjetivo que se aplica por la sala se refiere a la urgencia de proteger un derecho fundamental. Le corresponde al doctor Carlos Bernal. El número 8, expediente 7.678.666, se trata del caso de una mujer que alega condición de compañera permanente para acceder a sustitución pensional por convivencia simultánea con la esposa. Se niega porque el causante murió antes de la expedición de la Constitución de 1991. La sala aplicó en su selección un criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial. Le corresponde a la doctora Diana Fajardo. Y finalmente, debe quedar el número 6, expediente 7.676.912. El tema que aborda en este caso es niegan subsidio de familias en acción a menor de edad en situación de discapacidad por no estar escolarizada. Criterio que se aplicó en su selección, el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Para el doctor Luis Guillermo Guerrero. Comenzamos de nuevo. Van nueve casos. El número 9 es el 17 en el cuadro. Expediente 7.691.276. Plantea el caso de un estudiante de la Universidad Pedagógica Tecnológica. Pide la aplicación de acuerdo de tarifas calculadas a partir de los ingresos. La sala aplicó el criterio subjetivo en su selección, urgencia de proteger un derecho fundamental. Para el doctor Alejandro Linares. El número 1 es el expediente 7.679.077. Se trata de un estudiante de octavo grado de colegio público que es suspendido indefinidamente del centro educativo hasta terminación del proceso penal porque presuntamente compartió fotos íntimas de una compañera de estudio. Se aplicó en su selección el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Para el doctor Antonio José Lizalazo. 8. Doctora Ortiz. El expediente 7.690.061. El tema que plantea es el caso de una madre que pide insumos de aseo para niños de un año con múltiples patologías. Se aplicó un criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Para la doctora Gloria Ortiz. El número 2. Expediente 7.682.324. Es el caso de una persona privada de la libertad que terminó estudios en establecimiento carcelario. Asegura que el trabajo asignado es ficticio y esta situación interfiere con su proceso de resocialización. La sala aplicó criterio complementario lucha contra la corrupción. Para la doctora Cristina Parto. Ya tuvo. El número 5. Expediente 7.687.494. La tutela la instauró a una prestadora de servicios de medicina prepagada que termina en forma anticipada contra contrato de persona que padece cáncer. Se aplicó por la sala criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial y también el criterio subjetivo urgencia de proteger un derecho fundamental. Le corresponde al doctor José Fernando Reyes. El número 4. Expediente 7.685.616. El tema que plantea es el acuerdo con la fiscalía que promete que la pena de prisión se cumplirá en un determinado lugar. Pese a lo cual, se le niega el traslado a dicho centro de reclusión. La sala aplicó criterio objetivo en su selección, asunto novedoso, para el doctor Alberto Rojas. Número 3. Expediente 7.685.275. Una profesora de filosofía es desvinculada de universidad privada, presuntamente en razón de sus opiniones. Se aplicó un criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial que correspondió al doctor Carlos Bernal. Número 7. Expediente 7.688.610. Un juez rechaza tutela porque no aportó documentos o pruebas de petición de inclusión en el registro único de víctimas. Se aplicó un criterio de selección objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial. para la doctora Diana Fajardo. Número 6. Expediente 7.687.780. Persona de la tercera edad, presuntamente requiere con urgencia el servicio de cuidadora. La sala aplicó criterios subjetivos de selección, urgencia a proteger un derecho fundamental para el doctor Luis Guillermo Guerrero. El último grupo solamente tiene seis números, seis casos. Comenzamos con el doctor, de nuevo el doctor Alejandro Linares. Número 2. Expediente 7.693.128. Se trata del caso de un venezolano con VIH, portador de VIH, que solicita inclusión en el programa de Secretaría de Salud. Se aplicó por la sala un criterio subjetivo, urgencia a proteger, un derecho fundamental para el doctor Alejandro Linares. El número 3. Son dos casos acumulados. Expediente 7.694.358 y expediente 7.694.360. El tema que aborda se refiere a dos solicitudes de personas privadas de libertad ante la jurisdicción especial para la paz sin respuesta. Se aplicó tanto el criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial, como el criterio subjetivo, urgencia a proteger un derecho fundamental. Para el doctor Antonio José Lizarazo. El número 5. Expediente 7.697.179. Un socio solicita acceso a documentos de la sociedad mediante el ejercicio del derecho de petición. Se aplicó por la sala un criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial, que corresponde a la doctora Cristina Parto. Número 6. Expediente 7.698. 9.176. Jurisdicción de lo conceso administrativo declara caducidad de la acción de reparación directa frente a un conscripto que alega que únicamente tuvo certeza de sus perjuicios cuando fue notificado dictamen de pérdida de capacidad laboral. La sala aplicó al seleccionarlo un criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial. Le corresponde al doctor José Fernando Reyes. Número 1. Expediente 7.692.912. A través de acción de tutela ordenan a colpensiones el pago de incapacidades cuando ya se había dictaminado una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%. Se aplicó en su selección un criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Le corresponde al doctor Alberto Rojas. El número 4 es el expediente 7.694.614. Miembros de comunidad indígena son condenados a pena de prisión por delito de feminicidio. Se aplicó un criterio objetivo, asunto novedoso. Le corresponde al doctor Carlos Bernal. Magistrados, con esto se termina el total de casos. Muchas gracias doctora Marta. Entonces queda en turno el doctor Guerrero. El doctor la doctora Ah, sí. La doctora Diana Fajardo. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Damos por concluida esta audiencia pública y nuevamente quiero agradecer a los dos equipos de trabajo por el trabajo tan arduo que hicieron en esta sala de selección. Y bueno, les deseo una buena tarde. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias. 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 Gracias.